La diputada Alicia Tapia Montejo. Muy buenas tardes. Este... Gracias. Tengo una duda. Uno de los casos que se han tenido dentro de la Comisión de los Derechos Humanos, más bien son una de las recomendaciones CDH-EQ-R-O-O-Diagonal-17-2020, en donde son ocho puntos recomendatorios, el cual el tercero me llama mucho la atención porque se pide que se ofrezca una disculpa pública y aparece que ya se ha cumplido. Y sí, efectivamente, el secretario de la CEDARPE en su momento pidió una disculpa pública. Sin embargo, el secretario de la CEDARPE no fue la... Ahora sí que no fue la persona que cometió ese... Ahora sí que debe de dar esa disculpa pública, sino son dos personas que por tema de hostigamiento sexual, un delito grave para el tema de las mujeres. Yo considero que debieron ser los involucrados que ofrezcan esa disculpa pública y me gustaría saber el tema legal, a lo mejor pudiera ser un tema que pudiéramos trabajar con la Comisión aquí de Derechos Humanos para cambiar esa temática. No se me hace violatorio en este caso obligar a un funcionario público que no se vio involucrado a ofrecer una disculpa pública que otros funcionarios cometieron. ¿Es cuánto? Sí, gracias. Muy interesante la pregunta. Es un tema que se atendió en administraciones anteriores. Sin embargo, creo que tiene toda la razón. Quienes violan derechos humanos son quienes tienen que ofrecer las disculpas. Lamentablemente, la estafeta institucional, pues de repente se van unos funcionarios públicos y llegan otros, pero la responsabilidad recae quien toma la estafeta. En este sentido, nosotros tenemos un protocolo para el ofrecimiento de disculpas públicas en el cual establece y también derivado de la ley de víctimas en cuestión de satisfacción que debe haber el reconocimiento de los hechos y el reconocimiento de la verdad y la... ¿Cómo fue? Sí, son dos puntos que debe tener la autoridad. Que deben reconocer los hechos y establecer las responsabilidades en la disculpa pública. Entonces, esta situación creo que se debe atender al protocolo que ya tenemos nosotros emitido. Lamentablemente, me ha tocado asistir a muchas disculpas públicas donde no están los titulares y he pugnado yo por tratar de estar en lo más posible de acuerdo a la agenda de trabajo que también es complicada y entiendo también que puede ser complicada para ellos, pero sí se debe haber ese reconocimiento de los derechos humanos por parte de los servidores públicos y máxime también que debe haber algo que obligue a las personas que realmente violaron los derechos humanos porque son otras personas quienes otorgan las disculpas y lógicamente no hay esta inmediación de quien los comete y quien recibe la violación a derechos humanos. coincido con usted.